Saludos mis maniáticos y bienvenidos a otro nuevo video de rumbo al 100% de Grand Theft Auto Vice City Stories, modalidad tramposo. Si les dijera que hay una manera de conquistar los negocios de los sharks sin disparar ni una sola bala, ¿me creerían? En el video de cómo completar el 100% de Vice City Stories les dije que tenía cartas bajo la manga y por eso aquí les traigo cómo conquistar los negocios de los sharks de una manera ridículamente fácil, un truco que estoy seguro que ninguno de ustedes conocía, comencemos. Advertencia, el próximo video contiene un glitch, bug, exploit o error de programación que beneficia al jugador y que no fue prevista por los desarrolladores del videojuego. El uso individuo o excesivo de los glitches puede arruinar la experiencia del juego ya que facilita bastante la manera de cómo pasar una misión, nivel, trabajo, conseguir dinero infinito dentro del juego e incluso a duplicar u obtener un recurso de forma ilimitada, se recomienda en la descripción atentamente, soy Hako. Lo primero que hay que hacer es obviamente haber desbloqueado el modo imperio, que se desbloquea después de haber completado la misión Victor Victorioso. En la descripción encontrarás un link a un video donde hago el wild truck de dicha misión y que ahí mismo encontrarás un link para descargar el save data y jugarlo. El segundo paso obligatorio es no haber desbloqueado la segunda isla, esto es sumamente importante porque si no el truco ya no funciona. Esta partida que están viendo en pantalla es justo antes de hacer la última misión de la primera isla. El video con el save data de la misión también lo dejaré aquí abajo en este video. El tercer paso es llegar o cruzar de forma ilegal a la segunda isla usando cualquier método que ustedes conozcan. Ya sea usando el método que yo descubrí, el de conseguir un helicóptero sin haber hecho ninguna misión o bien usar el método de la ambulancia, el de tracción perfecta o el de la bicicleta. Yo para este video usaré este último. Una vez llegado a la segunda isla hay que comprar los dos edificios en verde que siempre estarán por defecto. Una vez comprados el siguiente paso es alejarse de la ciudad y de cualquier otro edificio o negocio propio o enemigo. Yo por ejemplo miré a la zona del silencio, que por cierto si no has visto este video te invito a verlo ya que es una zona que yo descubrí en donde suceden cosas anormales. El video lo dejaré aquí arriba. Y listo el truco ya estará en funcionamiento. Lo único que hay que hacer es esperar, pues con el paso del tiempo los edificios de los sharks que son los de color rosado o salmón irán dañándose con el paso del tiempo y lo podrán ver en la línea roja que irá disminuyendo. Quiero aclarar que este truco solo funciona con los sharks. No funciona con los bikers ni con los cholos. Esto es un proceso tardado, así que mientras esperamos les quiero decir algunas cosas. Ya somos más de 8 mil maniáticas y lunáticos. Muchas gracias a todos por ser parte de esta gran familia maniática. Les invito a que pasen al video anterior ya que me gustaría que dejaran preguntas de lo que quieran saber de mí, de Vice City Stories o de cualquier otro GTA. Las preguntas las responderé en el video especial preguntas y respuestas. Ojo, las preguntas serán seleccionadas. Seleccionaré solo las mejores preguntas o preguntas más votadas. No responderé a las preguntas ya respondidas en el especial 3333 suscriptores. Si quieren saber qué preguntas ya respondí, te invito a que pases a ver dicho especial. Les quiero pedir disculpas a todos aquellos que les dije que en el especial 7777 iba a ser un sorteo. Sucedió algo que no tenía previsto, se descompuso mi monitor. Y el dinero que tenía previsto para los premios del sorteo, ahorita lo tengo que usar para comprarme un nuevo monitor, porque sin monitor no puedo hacer videos. Ya haré el sorteo en un futuro. En otras noticias, el 26 de octubre saldrá Red Dead Redemption 2 y tengo planeado comprármelo para la PlayStation 4. ¿Les gustaría que subiera la campaña comentada de ese grandioso juego? Déjame saber lo que piensas. Regresando al video, si prestaron atención vieron que poco a poco los negocios de los Shark fueron sufriendo daños hasta quedar totalmente disponibles para su compra, o sea en color verde. Pero por un bug que se genera porque pasamos a este lado de la isla de forma ilegal, los bikers no compran los edificios una vez estos se pongan en color verde. Una vez que todos los negocios de los Shark si ya estén en verde, ahora si pueden ir a cada uno de los negocios y comprarlo, pero para esto si necesitarán mucho dinero si es que quieren comprar todos, mínimo unos 21 mil dólares. Eso si compramos los negocios más baratos que es el de extorsión y protección que cuesta unos 1500 dólares cada uno. Este truco si bien es fácil, es muy tardado, ya que el tiempo que hay que esperar para que todos los negocios de los Shark se pasen a color verde es de mínimo 30 minutos. Pueden hacer lo mismo que yo hice, dejar el juego corriendo mientras hacen otras cosas. Después de comprar todos ya puedes regresarte a la isla principal, ya sea lanzándote al mar o usar el helicóptero de policía. Ya estando en la primera isla pueden terminar las misiones que te hacen falta para desbloquear la segunda isla. Verás que una vez desbloqueado la segunda isla, los negocios previamente comprados seguirán siendo tuyos y no los perderás. Y hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios que otra misión secundaria, trabajo o pasatiempo quieres que suba para rumbo al 100% de Grand Theft Auto Vice City Stories. Aún tengo cartas bajo la manga como el jet de la introducción, y para que las enseñes debes dejar tu pulgar maniaco arriba, o sea, a like o compartir el video que eso me anima a seguir subiendo más videos. Yo soy Hako, también conocido como Wise Osirgus, y aquí me despido. Un saludo mis maniáticos y hasta luego. Ahora sí, pasemos a los saludos que tenía pendiente en el video de 5 cosas que a la gente le gusta y disgusta de Vice City Stories, y en el video de por qué no se puede nadar en Liberty City Stories. Pónganse cómodos porque son demasiados, pero demasiados comentarios. Saludos a Alan Cabal, a Tony Montana, a Adriel Espinosa, a Diego Alonso Piedreita Rieta, a César Andrés, a Risfel Bonilla, a Antonio El Crack, a Diego Gameplays Loquendo, a Androx19Vega, a Diego Montes, a Roberto López, a Joaco Gamer, a Mii, a Colba Sazueta, a Lucas E, a Robin Delgado Álvarez, a E Junior M Films, a Blade Archet, a Maje X5T, a TM Lion Chico Malo, a Lux XX, a Defendó Mal Demonio WWE, a Tránsito Agua Chica, a Grand Theft Auto Vice City Stories, a Oswaldo Hernández González, a Jim Teiken Kazama, a Álvaro Artaza, a Juan Palo Quendero, a Carlos Alonso López G, a Android Gamer 1106, a Noel Padilla, a Raúl Molina, a Antonio Bersetti, a Patricia Hernández, a Humberto Gamalier García Álvarez, a Dubstep Chef 56, y a Jairo Minbera. Ahora pasamos a los saludos del video de por qué no se puede nadar en Liberty City Stories. Saludos a ElJuaneco05, a Defendó Mal Demonio WWE, a De Chinos 12 Mendoza, a Alexander García, a Luis Hernández, a Dark Kiyosuke, a Johnny Gmb15, a Mix Onda, a Gilgameshero2, a Eiber Game ET, a Carlos Alonso López G, a Gabriel Fernando, a Arisfel Bonilla, a Patata Pum, a Cristian Azael Pacheco Jiménez, a Miguel Azulis, a Flowdo Fantasy, a Álvaro GX, a Alexis Aguilera, a Diego Alonso Piedrita Arrieta, a Camilo Badillo, a Mr. Raichu1980, a Porrotogamer, a RCC, a DJ Dominican World 21, a The Faster, a Robin Delgado Álvarez, a un momero de la grasa, a Brandon Rodríguez, a Blum, a Matías Di Bello, a Eric Iván Osorio Martínez, a Arnoldo López, a Pablo El Guay, a Julian513, a Luis S.O., a Saúl Procraft, a XXCranerXX, a Noel Padilla, a Daniel Gallego Ortiz, a Santiago, a Laibon Fenolo Ramírez, a Alex Gamer, tres veces, a Zephyr MC, a Colbat Zazuela, a Sheila Takuri, a Benjamin Gamer XD, y un fuerte saludo a Raúl Molina, que es un suscriptor muy antiguo y muy fiel. Muchas gracias a todos por dejar su comentario, recuerda que si quieres que te mande saludos, solo basta con que dejes un simple comentario durante las primeras 48 horas, y yo con gusto te saludaré en el próximo video comentado. ¡Adiós!